Lo que es trabajar en un canal, o sea, no un canal machista, este canal no es machista. No, no. Con productores machistas. Porque me hacen poner el chivo de Canon y después la tengo que presentar a ella. ¿Por qué? Porque ya en el control, que son todos hombres, mirá la cámara. Mirá la cámara. No digo quién son porque si no esta noche no entras a tu casa. Claro, asociaron. Colcho. Con ella. Y ella. La bestia. ¡Mónica Farro! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Mirá lo que se hizo. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Trajo todo, Mónica, hoy. Mirá, Mónica, no te voy a decir lo que me acaban de decir porque me acaban de decir. No, no, no. ¿Qué? Porque más de uno no entra a la casa esta noche. Así que porque están todos casados. Los productores están casados. Bueno, estás muy linda, mi amor. Bueno, muchas gracias. Y con buena energía, como siempre. Siempre, siempre. Ella entra. Siempre, siempre, siempre. Me encanta. Es que acá hay buena energía. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? Para eso, ¿eh? Sí, sí. Por eso nos han puesto el sábado y domingo. Porque le alegramos el fin de semana de la casa. ¡Buenas, sí! ¡Buenas, sí! Bueno, muy bien. Bueno, toda esta semanita se vino complicadita con la internación. De mi amiga. De Pamela. De Pamela. De Pamela. De Pamela. Bueno, a ver, ¿cómo te toman este tipo de cosas? Porque una cosa es la... A ver, lo que se ha dicho. Sí. Lo que dijo Silvina en su momento. Es que esto ya viene del año pasado. Claro, pero que termine internada. Pamela. Que Pamela lo dependió a muerte. Siempre le defendió a muerte. Siempre le defendió a muerte. Y ahora le han contado esos bultitos por el cuerpo. Ya cambian. ¿Las nulambas son? Sí. No por descalificar lo que le haya pasado a Silvina. A las otras chicas. A Silvina, por Dios. No, no, y a las otras chicas también. Igual yo creo que lo que pasa conmigo es esto que desde el año pasado ya yo vengo a sentarme en los programas de televisión y a hablar de esto. Yo no soy la defensora de nadie. Yo creo que a mí me llaman también para dar mi experiencia. Sí. Y ¿sabes qué sentí toda esta semana? Que a la gente le molesta que yo esté sana. Porque muchos en las redes sociales me decían el mal como que, ay, yo no me solidarizo. Yo no tengo que solidarizarme con nadie. O sea, a mí no me pasó nada. Yo ya sé lo que tengo. Yo tengo mi propia grasa. Por eso mi cola no es que hace dura parada. Que yo muchas veces le he ido a reclamar a Aníbal. Porque si yo te pagué, porque yo la cirugía la pagué. Esas cosas no son de canje. También Pamela se sentó en muchos programas de televisión. Así que todos hacemos de canje, etcétera, etcétera. Disculpame, porque estamos con el móvil y justamente lo tenemos a Aníbal Lotoque en el móvil. Adelante, chicos. ¿Quién está? ¿Pablito? Susana. Pablo, Pablo. Acá desde la clínica, desde Fullesthetic, donde está Aníbal Lotoque. Y tengo entendido que está en este momento. Es más, acaban de llamar un taxi. Yo voy a también a llamarlo a ver si tenemos suerte. Mientras te cuento, acá hay luz. Este es el consultorio directamente de Aníbal. ¿Te acordás? Tuvimos una nota, creo que el año pasado, donde nos contaba sobre el producto del metacrilato. Sí, estaba con todos sus libros. El producto en cuestión. Nos había mostrado también algunos libros y demás. Vamos a ver si tenemos suerte, porque hay algo de movimiento en esta clínica. Sí, bueno, está. Ahí está, Aníbal. Ahí está. Ahí está. Segundito. Bueno, gracias por salirnos. No sé si estabas en este momento. ¿Estás atendiendo? ¿Estabas acá en la clínica? No, no, estoy en la clínica nomás, pero no estoy atendiendo. Y ya me estoy yendo, además. Así que, escuchá. Una semana movida. Hemos visto las declaraciones de Pamela Sosa. Se escuchó todo lo que decía. ¿Qué comentarios tenés que hacer del tema? No, no, nada. Yo le avisé un comunicado explicando, básicamente, cómo es la cuestión. Imaginate que yo... A ver, expliqué. Lo hice en el comunicado. Esto es una cuestión de plata. Estaba, yo he tenido, cuando me separé de ella, le di una, le di una, quedé en un convenio de darle dinero durante dos años. Bueno, este tiempo claudicó y bueno, y bueno, eso es lo que pasó. Esto es un problema de ese tipo. Y ahora hubo una especie de extorsión, podemos decir. ¿Te pedía más plata ella? No, bueno, me dijo que sí, que quería más plata, que quería seguir cobrando dinero de cobrar, pero bueno, yo tampoco puedo seguir haciéndolo, porque no es porque sea una persona mala, yo nunca tuve ninguna obligación para hacerlo, porque nosotros no estábamos casados, no teníamos hijos. Fue una cuestión de caballerosidad y de que ella emprenda un nuevo negocio. ¿Se conocieron en unos chats en las últimas horas? ¿Son reales? ¿Dónde hablaban de autos, de camionetas, de plata? Sí, sí, sí. ¿De la tarjeta también? Sí, mira, yo, la verdad es que a mí me da un poco de vergüenza entrar en toda esta cuestión de mostrar documentación, porque la verdad que creo que la palabra es lo que vale, pero bueno, me veo obligado a mostrarlo porque la verdad que nadie me cree, parece que todos creen que Pamela realmente tiene una enfermedad que le apareció ahora, que tiene hace siete años, que la tiene antes de todo esto. No había manifestaciones antes, no tenía nada. No, bueno. Que vos tengas conocimiento. La diabetes la tiene hace siete años, hace una u ocho, no sé. Ella dice que estuvo internada en las últimas horas, ¿es verdad? ¿Sabés? No sé, yo supongo que si no sabés dónde está internada vos, no sé, generalmente ustedes saben cuándo están internadas, la gente y a dónde están. Eso llamó la atención, no se conoce el lugar donde está. Bueno, y también dice que está, viste, la verdad que bueno, yo lo único que te digo que hace un mes tuvimos un problema, yo le corté la tarjeta de crédito, le dije, bueno, Pamela, te voy a seguir ayudando con el alquiler, pero, y lo voy a seguir haciendo, pero esto no te puedo normar porque no estoy en buenas situaciones económicas, y bueno, y se enojó. Y bueno, y me dijo que podía pasar esto, y bueno, y veo que sí, no lo creí, pero bueno, evidentemente pasó. ¿Era algo que ya se veía venir? Y me lo dijo hace 10 días, me llamó para decirme, me dijo. Era una especie de ultimátum, podemos decir. Entonces pensé que si le daba plata, iba a continuar, a fin de año me iba a decir lo mismo, entonces, viste, para que... Se conoció una citación a declarar en las últimas horas, ¿esto tiene que ver con lo de Pamela o no? ¿Es por Gabriela Trenci? No, eso es por Gabriela Trenci y la verdad es que era algo que tenía que pasar, era lo que pasa, generalmente cuando hay una denuncia penal tenés que ir y declarar, hay una citación, bueno, pero bueno, yo siempre lo dije, el Guillain-Barré no tiene nada que ver con la cirugía, en la pericia también la conclusión fue la misma, todos los médicos le preguntan la misma, pero bueno, ella está muy enojada, yo la verdad que lo lamento mucho, lamento que haya tenido un Guillain-Barré, pero no es consecuencia de la cirugía ni de lo que le hicimos, así que bueno, no me siento culpable, todos lo sabemos, y bueno, la justicia ahí terminará. Esto es lo que vas a presentar en la justicia, es el lunes próximo, este no. Ni sé bien qué fecha es todavía, pero bueno, como te decía, así un ratito, porque en realidad no quiero dar nota, porque si no vienen, dale. Perfecto, gracias por aclarar, porque también faltaba conocer tu versión, se ha dicho muchas cosas. Aclaré, lo aclaró todo el mundo, pero bueno, parece que hasta que nos mostrás las pruebas, viste, pero bueno, es así. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos Susana, entonces lo dejamos entonces al doctor Lotoki, que estuvo el sábado trabajando en su clínica, hay algunos pacientes que se acercan todavía, pero siente que hay una maniobra mediática en su contra, con muchas declaraciones y ya lo viste, fue muy claro, hablaba de Pamela Sosa, su expareja, que desde hace 20 días tienen problemas económicos, él estuvo dándole algo de dinero y bueno, se cortó eso y ahí es donde vino prácticamente la extorsión. En base a eso surgieron estas declaraciones de Pamela Sosa, que hasta, bueno, dudamos de dónde estuvo internada, él dice, yo sinceramente no conozco dónde está internada y los colegas con los que he hablado no tienen la información. La prendió fuego. Gracias Pablo. La oportunidad de que hable el doctor Lotoki en estos momentos, Susana. Gracias Pablo, buen trabajo, muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, bueno, a ver. Yo tengo un mensaje a Aníbal. Yo no entiendo a Aníbal. ¿Ahora? No, de hace 10 días más o menos, contándome, porque esta información ya salió, bueno, yo también trabajo en radio, entonces también informo todas estas cosas, le mandé un mensaje a ver qué pasaba y me puso lo que dijo. ¿Qué? Que él lo está extorsionando porque le cortó la tarjeta y... Ahora, ella está con un gastronómico, un muchacho que tiene un boliche. Un boliche, un boliche. Bueno, Susana, él le dijo, Lotoki le dijo... Porque Aníbal le sigue pagando el departamento, yo no le pagaría nunca más. Le sigue pagando el alquilar del departamento y ella le pide, por favor, que le mantenga la tarjeta. Pero no es lógico que la tarjeta. Ahora estoy terminando de contar y después chicos se suman. Él le sigue pagando el departamento, el alquilar, ella le pide que no le corte la extensión de la tarjeta y él le contestó muy bien, decíle a tu nuevo novio que te siga pagando y le dijo de la camioneta, no, pues tengo que pagar las patentes viejas. Bueno, vendela porque yo también tuve que vender la mía y me tuve que achicar a un auto más chico. Entonces me parece que ya al descubrirse la segunda parte, que es esta, ya la denuncia de Pamela es como que se cae. Me parece que una cosa no anula la otra, digamos, ahora todo está en manos de la justicia. Puede haber por un lado despecho, recordemos la situación personal de Pamela con Lotoki, los siete años de pareja, el hijo extra matrimonial y todo lo demás, puede haber una situación de despecho. Eso no anula que pueda... Que se siente acá acusarme a mí de ser la amante de él. Pero, espera, eso no anula que también pueda haber un problema físico que tenga Pamela, como han tenido las otras chicas y que tendrá que comprobarse con análisis, con biopsias y la justicia tendrá que determinar. Porque yo estoy de acuerdo con Mónica que, y creo que todos, siempre que vino Pamela acá y hasta las veces que hablé con ella, siempre lo defendió Aníbal, siempre puso la cara por él y demás. Esto salta ahora lo del problema de ella a raíz de que con su nueva pareja está intentando ser madre y se encuentra que a raíz de esta enfermedad, que ahora le detectan y que ella cree que es por mala praxis, se empieza a encontrar con estas imposibilidades de ser madre. ¿Se sabe el diagnóstico de lo que tiene ella? Dicen que es diabetes, pero la diabetes la tiene hace 7 o 8 años. Eso es lo que no coincide. Pero también dice que le encontraron, ¿cómo se llama? La anuloma. La anuloma en la pierna, que le duele mucho, que no se puede sentar, entonces está investigando cuál es el material que tiene, le hicieron biopsias, dice que podría llegar a tener silicona líquida, que no se sabe bien qué... No, metacrilato dicen, pero no el metacrilato que estaría permitido teóricamente para utilizar, sino el metacrilato por el que siempre fue constenado Aníbal Datuki. No, el metacrilato, el no el material. Yo tengo entendido que es la cantidad que se pone y no el material. Perdón, chicos, pero por lo que vale el material, el metacrilato, digo porque lo hablé con mi médico, con el que confío mucho. Es imposible el material de fortuna. Exactamente. Como vale fortuna, dicen que lo ponen adulterado o que va a mezclado y que eso es lo que produce la enfermedad. Si tiene, tienen todo su cuerpo. Es diferente a mí, por ejemplo, que lo mío es grasa, que yo sí tengo metacrilato, porque me lo dijo Aníbal, pero a mí me rellenó un huequito que yo tenía por un accidente de un lado y del otro lado un pocito de celulitis. Eso es lo que me puso a mí. Por eso mi glúteo y mi cola con el pasar de los años se va achicando, porque es grasa. Y él me dijo, en 6, 7 años se te reabsorbe, porque yo no tengo ningún problema, gracias a Dios y a la Virgen, pero no entiendo por qué a la gente le molesta que yo no tenga problema. Y no es sentarme acá a defender a alguien, es decir, chicos, yo gracias a Dios no tengo problema. Si, pero hay algo que nadie explica, perdón, no, pero hay algo que nadie explica. Él, claro, que no es cirujano plástico, ¿es así o no? Él no es cirujano plástico. Es médico cirujano, que creo que es diferente a cirujano plástico. Y él necesita, para operar como cirujano plástico, un cirujano plástico que firme. Hasta ahora no apareció nunca, porque el responsable no sería él. Alguien está firmando las operaciones de él y no aparece todavía esta persona. Pero tampoco lo vi sentado en el banquillo de los acusados. Todos, carta, documento, carta, documento, pero no fuera nunca. O tiene un excelente abogado, o realmente... Ahora le llegó una situación para una indagatoria. Pero para este caso. Por el caso de Gabriela Trenchi. Claro, pero no de las anteriores. No, indagatoria. Digamos, él tiene que ir ahí a defenderse. No quiere decir que lo acusen, sino que el juez determina que tiene que ir a presentar sus pruebas. Vamos a ir nuevamente a recordar lo que hace segundos nos dijo Lotoqui, por favor. Bueno, gracias por salirnos. No sé si estabas en este momento. ¿Estás atendiendo? ¿Estabas acá en la clínica? No, estoy en la clínica nomás, pero no estoy atendiendo. Y ya me estoy yendo además. Así que, escuchalo. Una semana movida. Hemos visto las declaraciones de Pamela Sosa. Se escuchó todo lo que decía. ¿Qué comentarios tenés que hacer del tema? No, no, nada. Yo ya hice un comunicado explicando básicamente cómo es la cuestión. Imaginate que yo... A ver, expliqué. Lo hice en el comunicado. Esto es una cuestión de plata. Yo he tenido... Cuando me separé de ella, le di una... Quedé en un convenio de darle dinero durante dos años. Bueno, este tiempo claudicó y bueno, y... Eso es lo que pasó. Esto es un problema de ese tipo. ¿Y ahora hubo una especie de extorsión, podemos decir? ¿Te pedía más plata a ella? No, bueno, me dijo que sí, que quería más plata. Que quería seguir cobrando dinero de cobrar. Pero bueno, yo tampoco puedo seguir haciéndolo. No es porque sea una persona mala. Yo nunca tuve ninguna obligación para hacerlo porque... Nosotros no estábamos casados, no teníamos hijos. Fue una cuestión de caballerosidad y de que ella emprenda un nuevo negocio. ¿Se conocieron en unos chats en las últimas horas? ¿Son reales? ¿Donde hablaban de autos, de camionetas, de plata? Sí, sí, sí. ¿De la tarjeta también? Sí, mirá, yo... La verdad es que a mí me da un poco de vergüenza entrar en toda esta cuestión de mostrar documentación. Porque la verdad es que creo que la palabra es lo que vale. Pero bueno, me veo obligado a mostrarlo porque la verdad es que nadie me cree. Parece que todos creen que Pamela realmente tiene una enfermedad que le apareció ahora, que tiene hace siete años, que la tiene antes de todo esto. No había manifestaciones antes, no tenía nada. No, bueno, la diabetes la tiene hace siete años. Hace ocho, no sé. Ella dice que estuvo internada en las últimas horas. ¿Es verdad? ¿Sabés? No sé. Yo supongo que si no sabés dónde está internada vos, no sé. Porque generalmente ustedes saben cuándo están internada la gente y a dónde están. Eso llamó la atención, no se conoce el lugar donde está. Pues, bueno, también dice que está... Viste, ya la verdad que, bueno, yo lo único que te digo que hace un mes tuvimos un problema. Yo le corté la tarjeta de crédito. Le dije, bueno, Pamela, te voy a seguir ayudando con el alquiler, pero... Y lo voy a seguir haciendo, pero esto no te puedo durmar porque no estoy en buenas situaciones económicas. Y bueno, y se enojó. Y bueno, y me dijo que podía pasar esto y bueno, y veo que sí. No lo creí, pero bueno, evidentemente pasó. ¿Era algo que ya se veía venir? Y me lo dijo hace diez días, me llamó para decirme, mi hijo. Claro, era una especie de ultimátum, podemos decir. Entonces pensé que si le daba plata iba a continuar, a fin de año me iba a decir lo mismo. Entonces, viste, para que... Se conoció una citación a declarar en las últimas horas. ¿Esto tiene que ver con lo de Pamela, no? ¿Es por Gabriela Trenci? No, eso es por Gabriela Trenci y la verdad es que era algo que tenía que pasar. Era algo que pasa generalmente cuando hay una denuncia penal, tenés que ir y declarar. Hay una citación, bueno. Pero bueno, yo siempre lo dije, el Guillain-Barré no tiene nada que ver con la cirugía. En la pericia también la conclusión fue la misma. Todos los médicos le preguntan la misma, pero bueno. Ella está muy enojada, yo la verdad que lamento mucho. Lamento que haya tenido un Guillain-Barré, pero no es consecuencia de la cirugía ni de lo que le hicimos. Así que bueno, no me siento culpable, todos lo sabemos. Y bueno, la justicia ahí terminará. Esto es lo que vas a presentar en la justicia, es el lunes próximo, este no. No sé bien qué fecha es todavía, pero bueno, como te decía, así un ratito. Porque en realidad no quiero dar nota, porque si no vienen, dale. Perfecto, gracias por aclarar, porque también faltaba conocer tu versión, se ha dicho muchas cosas. Aclaré, lo aclaró todo el mundo, pero bueno, parece que hasta que nos mostrás las pruebas, viste. Pero bueno, es así. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos, Susana. Entonces lo dejamos al doctor Lotoki. Bueno, esto pasó hace instantes, realmente, pusimos el móvil, realmente queríamos hablar con él, no quería hablar, obviamente. Y bueno, justo en el momento que se retiraba de su clínica, que muchos lo criticarán a Lotoki, pero siempre nos ha dado un anuncio. Por lo menos en este programa. Y ha venido calpizo. ¿Sabes otra cosa que llama la atención, que lo estábamos hablando recién con Moni, es que lo ponen siempre en el ojo de la tormenta, pero la gente sigue yendo a la clínica. Porque la clínica está llena y muchos pacientes se operan con él y siguen confiando en él. Y hay algunos casos, y pueden ser lamentables o no, pero yo siempre digo, hay que ver si realmente, porque hoy la televisión yo creo que se transforma en un gran juzgado donde todos son jueces. Claro, tal cual. Pero esto, hay que ir a la justicia o hay que ir a un médico a hacerte, como dijo Verónica Ojeda, ella está esperando para hablar los resultados. Si los resultados te dan que es por esto, andá, matá, lo hacé la bolsa. Pero si no, no, si al día de mañana a mí me llega a pasar algo, Dios no lo permita, yo no voy a sentarme acá a acusar a nadie. Porque yo firmé un papel, yo estaba de acuerdo con lo que me dice, yo sé lo que me hicieron. Voy a ir con él capaz, para que hable con el médico que me va a atender, para que entre los dos veamos una solución para mi cuerpo, mi vida y mi salud. Yo voy a hacer esto. Quiere decir esto, tenés que estar muy seguro, muy seguro y muy limpio para hacer la acusación. Porque él hizo una acusación muy fuerte contra Pamela Sosa, diciendo que por dinero, como no le pasa dinero, ella lo acusa. Eso es extorsión, no es una estuquidez, no está muy seguro para hacer eso. Para la de Pamela es extorsión. Por eso, porque él tiene los mensajes guardados. Por eso te digo que tenés que estar muy seguro para hacer una acusación así a Pamela Sosa. Los mostró, los mostró los mensajes de ella. Es muy grave. Él el lunes va a presentar una denuncia por extorsión a Pamela Sosa. No, es gravísimo, es gravísimo. Pero y si es verdad, a ver, yo tengo la idea de que Pamela si se sentó en este programa a mentir sobre mi vida, ¿por qué no va a mentir sobre otra cosa? Yo no sé, yo por eso digo, yo desconozco como es. Yo no puedo hablar bien de ella, la verdad que no, porque estoy en juicio con ella. Pero si ella se sentó en este programa y en 20.000 a decir que yo fui amante de lo toque hace 10 años, y yo que soy la protagonista de esa historia, sé que es mentira, pues si fuera verdad te digo, ¿sabes qué? Sí, me lo repasé a lo toque. Claro, porque voy a decir que no sé si en el año 2010, ¿qué me importa? Pero yo sé que eso es mentira, entonces si te sentás descaradamente a ensuciar a una persona, mintiendo de esa forma, ¿por qué no podés mentir por plata? Esto es por una... Porque la niña no trabaja, esto es tremendo. No es salir con mi novia. Pero ella te dice. Claro, ahora sí. Que vayas a trabajar. ¿Ustedes me ven parada a mí? Sí. Perdieron la memoria, no saben para qué Roca Salvo se para. Les voy a dar un sabrecito de esto. Ay, no, no se vas a dar nada. Están... No es para la gente mayor, es para la gente estresada. Usted, aparte de... Ahí está. Me están diciendo que tenemos un audio de Pamela Sousa, que nos gustaría mucho compartirlo con ustedes. Por favor. A mí me comenzaron a salir estos granulomas hace dos años. Dos de ellos ya tienen un centímetro fuera de la piel. Y yo se lo mostré, fue a principio del año pasado. Sí. Se lo había mostrado a mi expareja. Sí. Y él me quería sacar en el momento, sin hacerme ningún tipo de estudio previo, sin analizar qué es lo que tenía adentro. Tengo por la cola, por las piernas, tengo hasta... Granuloma tenía en cinco centímetros. Es una barbaridad y, aparte, lo que me duele es sentarme. Esto que él me inyectó, que aparte ni siquiera sé lo que me puso. No sabés lo que es. Es lo peor. No sabés lo que es. No sé lo que me puso, no sé. Porque él a mí y a todas siempre le dijo que es metacril. La doctora me dice que es otra cosa. Ella me dice que es un polvo mezclado con silicona. Que sumado a eso me dice que puede migrar a cualquier parte del cuerpo. Porque a mí me cambió la vida. Me arruinó la vida. Y yo me enteré que tenía diabetes. Yo estuve deprimida un mes entero. Y no sabía qué hacer. Yo pensé que me iba a morir. ¿Cómo te arruinó la vida? Lo toqui. Me arruinó la vida mi expareja. O sea, yo estuve ocho años con él. Ocho años. Y cómo no lo voy a defender. En ese momento era mi pareja. ¿Cómo voy a pensar? A mí me puso lo mismo que todas. Lo único que yo quiero es que no vuelva a operar nunca más. Que no le ponga esto nunca más a ninguna chica. Yo tengo una enfermedad de acá hasta que me muera. Y no voy a hacerme controles para tener hijos, para todo. O sea, me arruinó la vida. Tremendo, ¿no? Horrible. Decíamos recién, del amor al odio, un segundo. Sí. Porque Pamela estuvo sentada acá. Yo decía, hasta diciembre estuvo acá sentada defendiéndolo. Y si ya lo tenía hace dos años, ¿qué pasó? Pero vos entonces estás dando a entender o estás otorgando esta teoría de que por plata... Ella no va a nada, pero entiendo que el despecho mata y el despecho... Pero el despecho o plata, porque hay que entender la extorsión, que no es lo mismo que estar despechado. Esto ya es un delito más grave. El ambiente es chico y todos nos enteramos de todo. Yo el otro día estuve en un programa con gente que es allegada a ella y me dijo, ella nunca superó el que Aníbal la dejara. Entonces, ella puede estar de novio, feliz de la vida, lo que quiera, pero yo no sé si está tan bien como ella. Y él está con la secretaria. Él se casa en diciembre con Majo. Es con la chiquita. Además, no te olvides la bomba. ¿Se casa? Sí, yo creo que se casa en diciembre. Supuestamente era amante de él mientras él estaba con Pamela. Sí, no, y aparte la pasión... No está bueno, no se sabe. Igual ellos terminaron hace dos años, tengo entendido, y la relación de Majo con Aníbal no empezó hace dos años. Bueno, pero no se van con muchas cosas, entonces, digo, en siete años, la amante, el hijo que le apareció, Mónica Parro, que era la amante de la amante de la amante. Vuelvo a tres minutos, a dos bloques atrás que hablamos de la amante de la amante de la amante de la amante. No hablemos más. Moniquita, dos preguntas rápidas. A ver, ¿qué sabés de tu novio? Sale o no sale. Se peleó, Susana. Vos te fuiste de vacancia, ¿no es Susana? Lamentablemente la justicia se deja llevar por lo mediático. Y no por lo real, que ya se entendió que Farinha no le involucró nada, que el dinero que había ahí a Blanca no tenía nada que ver, así que no entendemos por qué está preso. Ojalá esto se termine en algún momento, porque no entendemos el porqué. ¿Y tu relación terminó? No. Sí, sí, sí. Ves, que son malos. ¿Quién es ahí? Es el nuevo que tenés ahí. ¿Quién es? No tenías más. Es otro Juan. ¿Ese es el del balcón? Ese es el del balcón. El de la foto del balcón. No, no saben lo que es. Es un bombonazo. Una bestia. Yo creo que ese pide pistán, una flor, un cactus. Una bestia. Ese, este chico, para un sábado de la noche, pum, pum. Bueno, escuchame. Te voy a joder a la noche, pero me deja en casa. Es divino. Malo. El trabajo, ¿cómo venís? Bien, feliz con la radio, con proyectos para televisión. Feliz de la vida, que son proyectos míos que estoy armando yo. Y con una propuesta ya que la semana que viene me siento a cerrar el verano y quizás una gira de invierno en teatro para hacer revistas. Y estoy feliz de la vida. La vida fluye y yo estoy feliz. Lo mejor, mi amor. Gracias, linda, por siempre estar con nosotros. No presentamos a tu amigo porque los menores no pueden estar. ¿A dónde me voy? ¿Qué me falta? Al tivo. Al tivo. Al tivo. Al tivo. Ay.